Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les da la más cordial bienvenida y les agradece una vez más La presencia de cada uno de ustedes acá en Conversarte, el arte de conversar Hoy, iniciando mes, iniciando octubre Vamos a realizar un programa en homenaje A uno de los grandes educadores que ha tenido nuestra querida Punta Arenas Estoy hablando del reconocido educador Nicolás Chen Apuy Uno de los mejores y mayores porteños en el área de la educación puntarenense Hoy me van a acompañar varios invitados, muy especiales todos ellos Los primeros dos invitados que van a acompañarme en esta primera parte del programa En estos primeros 30 minutos Fueron Coterráneos de Don Nicolás Ahora más adelante vamos a estar viendo también videos de uno de sus hijos De sus hijos realmente Pero iniciamos Conversarte en honor, in memoriam A Don Nicolás Chen Apuy Cabal Z Con la compañía de nuestros dos primeros invitados Estoy hablando de Doña Esther Jiménez y de Don Mario Espinosa Buenas noches señores, que han estado por acá ya en alguna oportunidad Buenas noches Muy buenas noches Me siento en verdad muy complacida de estar esta noche Recordando a nuestro querido amigo, compañero de colegio Compañero director en el colegio Montserrat Que es Nico, como yo corrientemente le decía Muchas gracias Doña Esther por haber aceptado la invitación Y tenemos también a Don Mario Espinosa A Don Mario que hace poco estuvo acompañándonos Pero usted fue el invitado principal en su oportunidad Sí, muchas gracias Don Carlos Para hablar de Nicolás o Teo, como le decíamos últimamente Habría que sentarse tamaño rato Porque son tantas las vivencias Tantos los recuerdos Que generó la amistad Que tuvimos con Nicolás De momento la complacencia es doble Por estar en el programa, por saludarte Y por estar a la par de Esthercita Jiménez Y Cine Educadora también de Punta Arenas Ustedes dos fueron muy cercanos a Don Nicolás Vamos a ver, antes de iniciar realmente con el fondo del asunto Conversarte siempre inicia dando un bosquejo De diferentes fechas y etapas del invitado O del homenajeado En este caso nuestro homenajeado Pero eso lo voy a dejar para la segunda parte Que tenemos a alguien que se ha especializado En ese tipo de materia En ese tipo de datos Y que lo tendremos después de ustedes Ustedes fueron muy amigos de Don Nicolás Pero amigos, amigos ultra hiper cercanos Como digo yo Fueron compañeros de colegio Fueron vecinos incluso en alguna oportunidad Durante muchos años ¿Quién de ustedes dos podría iniciar contándonos Cómo era el Nicolás Chegapuy Chiquillo? El Nicolás Chegapuy que iba por las calles de Punta Arenas El que tenía esa energía que todavía da la juventud ¿Cuál de los dos empezamos? ¿Qué? ¿Doña Ester, Don Mario? Ustedes me dicen Pienso que mejor, Mario Porque yo a Nico no lo tuve tan cercano siendo niño Pero sí fue compañera de usted En el colegio En el colegio Don Mario, como usted indique Creo que usted también se manejaba en esos lados Por el lado de la catedral Y creo que los papás de Don Nicolás Tenían hasta una casa donde vendían Había una venta de repostería o de empanadas Claro Le doy la palabra Claro, claro Yo vivía en el Parque Victoria Prácticamente vivía en el parque Y Nicolás vivía llegando a las playitas Pero por la calle del comercio Ah, ok Entonces, ocasionalmente nos encontrábamos ¿Qué edad teníamos, Mario? No, no Infantes Infantes Entonces, pero Precisamente porque la vecindad no era tan cercana Estamos hablando de unos 500, 600 metros Entre el Parque Victoria y el Taicaré Porque la panadería, repostería y hotel De los padres de Nicolás Estaban enfrente del Taicaré Ah, era un hotel también Sí El oriente se llamaba Pero ocasionalmente nos encontrábamos Entonces no había una estrecha relación La relación estrecha Comienza en el Liceo José Martí Desde primer año Hasta quinto año Y yo siempre fui admirador De su calidad de basquetbolista Jugaba ping pong y jugaba ajedrez Todo lo que usted quiera Como todo chino Como todo joven Activo, activo, muy activo Pero en el basquetbol era donde más lo apreciaba Porque yo no me perdía un solo partido de basquet En la cancha de la Moricañas Que teníamos ahí gradería Sí Y que es otro tema para después Porque así como se perdió Ese recurso Para la juventud Para practicar el deporte Se han perdido muchas cosas en Punta Arenas Muchas cosas ¿Culpa de quién? Van a decir Fuente Ovejuna seguramente Pero entonces Nicolás Tenía esa Esa actividad Que lo caracterizaba Y especialmente Ya en la relación humana Siempre se caracterizaba Por ser medio bromista Bastante diría yo Bastante bromista Y entonces disfrutábamos mucho En el colegio Ya luego cuando se hizo profesional Él se dedicó a la enseñanza Y yo me dediqué a mi trabajo Pero sí nos encontrábamos Nos encontrábamos Especialmente en las fiestas Navideñas de los egresados Del Liceo Martí Del año 61 Que eso es todo un acontecimiento ¿Y cómo era esa relación entre ustedes Con don Nicolás Chinapuy en el colegio? Bueno Este Yo no tenía Mucha oportunidad De andar En la calle Con mis compañeros Eso no No era La costumbre De la casa De que yo Estuviera saliendo Mucho con los compañeros Pero sí tenían una relación Cuando estaban estudiando Durante el día Por supuesto Y también Íbamos a los centros Porque éramos Bastante estudiosos ¿Verdad Mario? Era una época muy linda Del Liceo José Martí Y entonces Nosotros Este Para el quinto año Tuvimos Este Centros de De geografía Historia De matemáticas Con don Emiliano Odio De De Y yo Por ejemplo Estuve No Ya no en el grupo De inglés Sino que yo me quedé Con una sola compañera Y Este Me Mis estudios En idiomas Fue francés Con madame Sí Pero Siempre juntos Siempre queriéndonos Y Al final de cuentas Yo recuerdo que Cada uno Cogió por su lado Pero Dichosamente Mario Y Alicia Su esposa Nicolás Y Marielos Su esposa Y Ya después Yo Nos comenzamos A reunir En las casas De nosotros Principalmente Nos reuníamos En la casa De De Mario Y de Alicia ¿Cómo eran esas reuniones Con don Nicolás Don Mario? A ver Cuéntenos Vamos a ver Estamos Hoy En un Un In memoriam A Nicolás Chenapuy Entonces ¿Cómo era él? Y vamos a adelantarnos Mucho tiempo ¿Cómo era él? Ya en sus últimos Veinte años Quince años Que creo que fue Una época En que ya Ustedes empezaron A relacionar De mayor De mayor medida En mayor medida En diferentes reuniones Como siempre Él nunca cambió Es un carácter Afable Bromista Igual Como siempre Le gustaba llevar A la contraria A Mario ¿Cómo? Ah Le encantaba Para eso Se prestaban Los dos Un ejemplo A ver No, no, no Cualquier cosa Cualquier cosa Lo más insignificante Ellos se llevaban La contraria Porque esa era Parte De pasar Una noche Agradable Primero Este Entre todos Llevábamos Algo de comer Y después Algo de tomar Y nos sentábamos Afuera De la casa De Mario Y de Alicia En el Cocal De Punta Arenas Y ahí disfrutábamos Mucho Y poníamos Música Recuerdo Recuerdo También Que hace poco Todavía Él estaba Pues Bien Estaba En vida Se reunían Muchos Ustedes En el Faro Claro En el Faro Claro Las discrepancias Que señala Esthercita Para dar un ejemplo ¿Qué tipo De discrepancias? Nicolás ¿Quieres un vaso De agua? O con agua Ya era un problema De filólogos Entonces había discrepancia ¿Cómo va a ser un vaso De agua? Es un vaso De cristal Con agua Y ahí pasábamos El rato Tonteras Tonteras Pero gozábamos Mucho Me indican Que vamos A nuestro primer corte Que rápido Rapidísimo Estos primeros 15 minutos Entonces ya casi Ya casi regresamos Vamos a un corte Estamos en conversarte El arte de conversar Ya regresamos Con más Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Mi papá era el menor De tres hermanos Tenía dos hermanos mayores Janilet y Tenuri Mi papá conoció a mi mamá En una boda De unos amigos en común Mi mamá era de San Pedro El Cuazo Luego se casaron Y se la llevó a ir a Punta Arenas Porque papi amaba a Punta Arenas Ahí decidieron formar la familia Que tuvieron De a mi hermana Ninet A mi hermano Nicolás Y a mí Mi papá amaba a sus nietos Amaba a Julián A Lara Le encantaba que le dijeran Que Lara se parecía a él Pero en realidad Ahora tiene otra nieta Que se llama Dalia Que es idéntica Idéntica a él Papi era súper sarcástico Súper sarcástico Porque siempre decía bromas Pero uno no sabía Si era en serio O era en realidad Pero ya una vez que uno lo conocía Sabía que era bromeando Siempre tenía unas palabras sabias Para darnos consejos Lo extrañamos mucho Y yo sé que Punta Arenas También lo extraño Y continuamos Estamos en Conversarte El arte de conversar Este programa Se transmite los miércoles Al ser las 9 de la noche Por canal 8 analógico Y 15 digital de Cabretica Miércoles 9 de la noche De igual manera Estaremos transmitiendo en Facebook En la página oficial De Facebook De Radio Puerto TV A las 9 de la noche También los miércoles Con repetición Los sábados A las 9 de la noche Y así mismo En el canal oficial De Radio Puerto TV En YouTube Y en la lista De reproducción Conversarte Costa Rica A partir de las 9 de la noche Los sábados Y de manera permanente Podrán verlo Cuantas veces quieran hacerlo Muy bien Continuamos hablando Entonces con Odeo Nicolás Y doña Esther Me estaba comentando Fuera de cámaras Que de una manera Muy particular Era casi que religioso Reunirse Los diciembres Los diciembres Adecuentos Sí Nos reuníamos Los diciembres Ese grupo Donde estamos todavía En el grupo ¿Verdad? Para estarnos comunicando Y eran unas fiestas Lindísimas Porque Corrientemente Las hacíamos En una quintita De un compañero Que también Era muy amigo De Nicolás Y entonces Ahí nos íbamos Desde las Ellos querían Comenzar Como desde las 6 de la mañana ¿Verdad? Pero era más o menos 8 o 9 de la mañana Y ya comenzaban A llevar los carros Y ya llegábamos Nosotros Y entonces En la parte de afuera De la casa Nos reuníamos A disfrutar Y a contarnos Cosas Y a preguntarnos Cosas Y demás Y ahí En algún momento Teníamos la oportunidad De tener música También De bailar También bailábamos ¿Verdad? Eso era en Orotina En Orotina En otras ocasiones Lo hicimos aquí En Punta Arenas Pero en todas partes Donde íbamos Lo disfrutábamos muchísimo Y tratábamos De no faltar ¿Verdad? De que De que La mayoría Del grupo Fuera ¿Alguna anécdota Que tengan ahí En su memoria Pero que tenga que ver Con Don Nico Como le dice De manera cariñosa Don Esther Ya vimos Que Don Nicolás Le quería llevar La contraria De manera tremenda A Don Mario Y a nosotros Como alumnos En el Colegio Montserrat También Ahora va a venir Un alumno También De esa época ¿Alguna anécdota Que tengan Con Don Nicolás De manera Particular O a nivel grupal Si la recuerdan ¿Verdad? También Bueno En verdad Que Nicolás Siempre Era Muy simpático Muy afable Le gustaba Mucho Dar unas bromas Que eran muy especiales De él ¿Qué quiere decir Como especiales De él? Sí Porque Este Porque No tiene ninguna gracia Hay veces A mí No me decían Gracias Pero Pero Y de ahí Este Esa era La forma De 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 expresarse Y Y Después Este Fue Fue También El Un Una persona Muy importante En la vida De De Muchos Punta En Claro Que sí Por supuesto Porque Ya Entró En juego El Colegio Monserrat En 1979 Sí Hace muchos años ¿Verdad? Y Muchas gracias Muchas gracias Por eso Porque yo fui parte De ese colegio Claro Claro Que sí En 1979 Abre puertas El colegio Monserrat Sí Sí Un grupo De Madres Se Nos Ocurrió La idea De 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 Tener un Colegio Como Como Con 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 Este Con 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 Y entonces Un grupo De Madres Se Nos Ocurrió Este hacer un colegio, formar un colegio. Fue en 1979, propiamente en marzo del año 1979, don Nicolás Chenapuy, junto con otros, ahora vamos a hablar un poquito en la tercera parte del programa, deciden en una reunión de amigos en Esparza, don Mario, en una mesa de tragos supuestamente, deciden fundar el primer colegio privado que hubo en la zona del Pacífico del país, ni en Guanacaste, ni en la zona sur de Punta Arenas, fue el primer colegio privado, fue acá, en el centro de la provincia, acá, en la capital de la provincia, en Punta Arenas. Sí, él fue director del colegio por muchísimo tiempo, los alumnos lo querían muchísimo, y ellos, en verdad, disfrutaban mucho de ese humor que tenía Nicolás, tan especial. Muy particular. ¿Sabe qué recuerdo yo, don Nicolás, don Mario? Creo que usted lo puede recordar muy bien. La letra que tenía don Nicolás Chenapuy a la hora de escribir era una letra maravillosa, era una letra muy particular. Voy a ver si puedo conseguir escritos de él. Yo fui abogado de él en los últimos meses de vida, y todavía recuerdo que la firma de Nicolás Chenapuy era prácticamente un sello. Nunca dejó de firmar de una manera genial, específica. ¿Se acuerda usted de eso, don Mario, la letra cuando fueron compañeros de ustedes en el colegio, en el liceo Martí? Bueno, él decía que yo le copiaba los exámenes. Y yo se la devolvía. ¿Así creía? Que él quería que me copiaba a mí. No, pero en este aspecto Nicolás se caracterizó por ser una persona estudiosa, muy inteligente, escribió una bellísima biografía de Fray Casiano que fue publicada en el año, si no me equivoco, 1983, por el Instituto Nacional de Seguros. y luego escribió en su tesis para graduarse como profesor de Estado, se llaman así, en sociales, lo que él denominó La Punta de Arena, El Nacimiento de la Punta de Arena. ¿Recuerda su libro? Sí, es un libro que está en la Biblioteca Nacional. Sí, claro. Y también él escribía muy lindo. Una vez nos regaló a doña Alicia y a mí un poquito de una autobiografía que estaba haciendo. Increíble. Nos encantó y le decíamos que por qué no continuaba con su obra. Pero en eso ya él se dedicó a otras cosas. Pero sí hay que reconocer su gran capacidad de estudio. Parecía mentira. Tan, tan... simpático y tan deportista y sí tenía tiempo para estudiar y para... Para escribir. Y para escribir. Yo recuerdo... Yo recuerdo... Y estoy hablando de marzo del 87. Mira adelante. A mí toda una vida me gustó leer. Toda una vida. Pero yo empecé a tener capacidad de lectura, de entendimiento de lectura con don Nicolás Chenapuy. ¿Por qué? Dicen ustedes. Y él era profesor de estudios sociales y no de español. Él nos obligaba. Él nos obligaba. Yo recuerdo los martes, 7.30 de la mañana, en las primeras dos elecciones, de 7.30 a 8.50 de la mañana. Y ahora don Kenneth me va a decir si es mentira o no. Yo recuerdo que don Nico nos obligaba a que teníamos que llevar una noticia. ¿Verdad? Los profesores de esa época. Teníamos que... Tenía que llevar una noticia, pero no podíamos leerla. Teníamos que explicarla. Entonces, un chiquillo de 12, 13 años. Leer noticias. Ni antes, ni hoy, un chiquillo de 12, y menos hoy, un chiquillo de 12 años le va a interesar leer el periódico. Digo, La Nación, La República, en aquella época. Ah, pero nos obligaban, y eso lo voy a agradecer siempre, porque la capacidad de comprensión de lectura, por lo menos la de este servidor, creo que inició en 1987 con don Nicolás. No podíamos leer la noticia, teníamos que exponerla a la clase, a los compañeros. Qué bien. Y eso, ojo, ningún profesor de español ni de alguna materia afín lo hizo. El único que lo hizo fue don Nicolás Chenapuy. Esa actitud de Nicolás seguramente proviene de sus ancestros. Por supuesto, la formación. En los primeros chinos que vinieron a Punta Arenas estaba su abuelo. y esta gente, como todos sabemos, digo, generalizando, son sabios, es decir, de la cultura china. Una sabiduría muy particular. Una sabiduría, sí. Y esto, entonces, por ejemplo, su tía, la especialísima, Hilda Chegapuy Espinosa, segundo apellido, catedrática, brillante, entre todas las brillantes. Y entonces, Nicolás, Premio Nacional, ella fue Premio Nacional. Premio Nacional, claro que sí. Del Ministerio de Cultura. Hay que leer la biografía de ella, hay que leerla, qué belleza. Entonces, relaciono esto con la capacidad de Nicolás intelectual como herencia de su familia. No me había puesto a pensar en eso, es cierto. Sí, don usted. No, este, recordando ahorita cómo le gustaba ir a la punta. A esos años. Cómo le gustaba ir al faro. Ya en esos últimos años. Sí, le encantaba y llevaba muchas veces su asiento y alguna cosa de tomar. y ahí pasaba horas. Le encantaba ir a disfrutar del atardecer a Nico. ¿Cómo eran esas tardenoches con don Nicolás ahí en el faro? Bueno, lo que yo sí recuerdo es que cuando comenzaron las, cuando comenzó la banda nacional de Punta Arenas a tocar, entre ellos Nicolás iban a escuchar esa banda. Ya después es que entró otros grupos a tocar. Los maires del faro. Pero a uno, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia que donde uno estuviera él trataba de llegar, de acercarse y de saludarlo. ¿Qué es cierto? A uno. ¿Verdad? Aunque estuviera en algún lugar estrecho y muchas veces si lo veía uno que no que no tenía pues nada especial de tomar o qué sé yo. Era muy servicial. Entonces él le ofrecía a uno. Cuando uno menos esperaba estaba Nicolás a un lado saludando y ofreciendo ofreciendo algo. ¿Cómo hace falta el tiempo, señores? Se nos fue esta primera media hora pero rapidísimo. Don Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación hoy a conversarte. Muchas gracias por la invitación y también pienso que hay que repetir estos programas de personajes sobre personajes tan importantes como Nicolás. Es que queda tanto por decir tanta cosa. Demasiado por hablar. Y yo estoy muy contenta de haber de que me hubieras tomado en cuenta para esta actividad porque a la larga los hijos algunos detalles de los que conversamos hoy ellos no lo sabían. ¿Quiere que le diga algo? Ajá. Y ya porque tenemos que irnos a corte. Hoy los tengo ustedes dos aquí no por mí. Nicolás hijo. Yo le dije ¿quiénes pueden acompañarme para grabar el programa de tu papá? Y me dijo don Mario Espinosa doña Esther Jiménez y don Luis Enrique Quique Wong que lo estuve llamando y lo estuve llamando y nunca me contestó. Fue por eso que los llamé esta noche. Doña Esther muchas gracias. Bueno con mucho gusto Carlos es un placer haber estado en Conversarte el arte de conversar. Muchas gracias de verdad gracias don Mario. Vamos a un corte ya regresamos con más y vamos a escuchar después de esto la parte de biografía de don Nicolás Chen Apul ya regresamos con más esto es Conversarte ya volvemos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio. Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más ¿Qué puedo decir de mi papá? Como padre fue una persona muy cariñosa muy amorosa muy alcahuete que siempre nos puso a nosotros y a la familia de primero siempre estuvo ahí para darnos una palabra de aliento un buen consejo y muchas correcciones pero todo para bien para poder llegar a ser las personas que somos hoy junto con mi mamá nos inculcaron los valores de respeto de amor solidaridad y trabajo duro valores que hoy nos han hecho las personas que somos y representamos y esperamos pasar a nuestros hijos también todas esas enseñanzas que mi papá nos dejó las llevaremos siempre con nosotros en nuestros corazones es un honor para mí poder llevar el mismo nombre de mi papá y poder decir que soy su hijo muchas gracias regresamos estamos ya en la tercera parte de este programa conversarte el arte de conversar ahora pues ya tuvimos dos invitados muy especiales vamos ahora a tener en estos segundos 30 minutos a otros dos invitados también muy muy especiales uno de ellos es de la casa uno de ellos es compañero acá en Radio Puerto TV en Canal 8 y Canal 15 de Cabletica y el otro es pues de no es de mi generación propiamente pero si es de mi época de estudiante en el glorioso colegio Montserrat allá en los años 80 voy a presentarlos e introducirlos en este momento don Manuel Alvarado de Noches de Cultura buenas noches don Manuel un placer tenerlo por acá muchas gracias don Carlos el placer es mío ya es no sé el tercero cuarto programa de conversarte en que usted me invita y pues muy honrado con la invitación y también tenemos a don Kenneth Bolaños conocido como Kenneth Bolaños que fue estudiante regular muy malo por cierto no mentira 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 un estudiante regular del colegio Montserrat y no digo regular que haya sido más o menos no un estudiante que haya sido permanente o sea que iba todos los días básicamente Kenneth Bolaños egresado del colegio Montserrat liderado por don Nicolás Chenapuy allá por 1988 buenas noches gracias gracias por la invitación y vamos a estar hablando un poco del colegio vamos a estar hablando de don Nico don Nico vamos a iniciar don Manuel no lo quise decir yo en la primera parte del programa que es la costumbre porque me pareció que usted tiene mucha información al respecto hablemos de don Nicolás don Nicolás no se llamaba Nicolás como primer nombre todo el mundo pensaba que era Nicolás pero no es así sí bueno este don Nico han dicho sí verdad y Nico y Nico para arriba y Nico para abajo efectivamente no se llamaba Nicolás era la costumbre en otros tiempos de poner dos tres y hasta cuatro nombres a pesar de que la ley dice que no pero es cierto claro era la costumbre y pues don Nicolás y a pesar de ser hijo de un padre chino pero recordemos que su madre era guanacasteca claro que sí este entonces pues no podía escapar de esa costumbre su nombre verdadero su nombre completo 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 era Cayetano Teodoro Nicolás Chenapui Cabalseta ojo tenía tres nombres tres nombres Cayetano Teodoro Nicolás Cayetano Teodoro Nicolás y el Chenapui que muchas personas pensaron que era Chen apellido claro Apui apellido era uno solo era uno solo era uno solo porque su padre fue Nicolás Chenapui Chao 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 este que nació en 1909 y murió en 1997 su padre hace hace relativamente poco realmente claro vos sabías que se llamaba así donico o no sabía del Teodoro pero los demás no pero es una costumbre vos sabés que a mí me pasa sí claro un saludo muy especial para los hijos que están viéndonos para Nico iba a decir donico no para Nico hijo para Ninet y para Milena que nos está viendo en estos momentos desde tierras árabes allá en Arabia Saudita que por cierto ya ustedes han visto dos videos de ellos y ahorita probablemente vamos a ver un tercer video tenemos ahí la fecha don Manuel de nacimiento de Don Nicolás claro este Don Nicolás o Don Cayetano Teodoro Nicolás nació el 16 de junio de 1943 y precisamente bueno no tenemos una fotografía de su nacimiento pero yo si les traigo aquí una fotografía de cuando cumplió ocho años eso es una primicia digo yo eso no sé si los hijos lo tendrán por ahí o qué no sé esta fotografía salió en un periódico en el mes de junio de 1951 en el periódico Costa Rica ayer y hoy que se publicaba aquí en Punta Arenas de este señor Armando Rodríguez Gutiérrez Rafael Armando Rodríguez Gutiérrez esta fotografía salió precisamente en este en esa quincena entre junio y julio porque era la costumbre de aquella época de sacar a los hijos en el periódico verdad para que la gente principalmente a los de cierto estatus a los de cierto abolengo verdad este para que este vieran este que su hijo verdad cumplía años era vamos yo lo veo ahorita esta fotografía perdón voy a enseñarla otra vez no se parece en nada Nicolás aquí está muy blanco bueno posiblemente eran efectos del blanco y negro era problema del cliché aparte de que la fotografía no es de la foto original es de tomada el periódico entonces tenemos el problema del cliché y de las marcas que dejaba el cliché en el papel periódico verdad este pero si este era Nicolás a los ocho años y resulta que don Nico pues ya usted lo manifestó tuvo como padres a Nicolás Chengapuy y Socorro Cabalceta Zapata y Socorro Cabalceta Zapata bueno este Cabalceta es un apellido clásico santacruceño verdad este entonces pues aquí se da precisamente una de estas de estos mestizajes tan propios de la conformación poblacional de Punta Arenas verdad entre los chinos y los descendientes de los chorotegas que es doña doña Socorro Socorro Cabalceta Zapata y trabajó con él hombro a hombro como lo señalaban doña Esther y don Mario en esta zona del mercado hacia las playitas verdad frente al Taicaré ahí era la zona del Manchón Manchón no Manchón de Mancha no de Manchón y ahí se organizaban desde 1920 1914 muchísimo antes del nacimiento de Nicolás por supuesto y justo cuando llegaron estos primeros chinos porque el papá de Nicolás nació en Los Ángeles California porque los chinos viajaban de la China a Los Ángeles y de ahí viajaban a Pontarenas que era un señor que vendía empanadas aquí por el parque Victoria a la vuelta al parque Victoria no 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 el papá de Nicolás no no era ya todo eso era la corporación yo digo el final ya por ahí de los ochentas no 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 era la corporación Manchón y ahí ponían un tablado para las fiestas cívicas donde se acostumbraba a bailar el famoso tamborito que era un baile traído por los chiricanos que también habían llegado en gran número a esta lengüeta de arena y allí se armaban los grandes bailes de los tamboritos y los hijos de Nicolás de Don Nicolás deben estar maravillados escuchando a Don Manuel que no si porque nosotros yo no sabía eso no ninguno sabía nada de eso Don Manuel yo sé que trae usted mucha información por ahí pero hablemos algo hablemos un poco acerca de la parte académica de Don Nicolás él escribió como dijo Don Mario tuvo varias publicaciones me acuerdo una que vos y yo tuvimos que ver en primero del colegio la formación de la lengüeta hablemos de ese libro bueno primero vamos en orden tal vez en 1956 Don Nicolás se gradúa de sexto grado de la escuela Antonio Gámez González que lastimosamente en 1977 desapareció si verdad en 1961 recién construida la parte el liceo José Martí el que conocemos actualmente obtiene ahí el título de bachiller en educación media y en 1964 en la escuela normal de San Ramón que quedaba aquí muy a la salida de San Ramón obtiene el título de profesor de enseñanza primaria era maestro correcto y fíjense que en 1965 o sea un año después de haber obtenido ese título trabajó como maestro en la escuela de párvulos que ya para ese momento hacía tres años atrás había cambiado su nombre y se llamaba escuela mora y cañas ah ok pero que comenzó en 1915 con el nombre de escuela de párvulos y comenzó en las playitas luego se fue corriendo y corriendo adentrándose en Pueblo Nuevo que es el Cocal por supuesto ¿verdad? en 1971 don Nicolás obtuvo el título de profesor de estado en la escuela normal superior de Heredia y en 1977 se graduó como bachiller en geografía en la universidad nacional que precisamente ya tenía siete años de existir fue fundada en los años 70 vamos a vamos a tocar ahí un tema don Manuel que no quiero que se nos pase porque don Nico el 20 de febrero de 1971 contrae matrimonio claro con doña Marielos Murillo Murillo que va a ser el gran amor de su vida literalmente literalmente y en todo el sentido el gran amor de su vida pero para continuar con la cuestión biográfica en 1981 se gradúa como profesor de estudios sociales en la universidad nacional y la tesis que él presenta precisamente para esto es este libro esta biografía de Fray Casiano de Madrid que precisamente en ese año 1981 la agencia de puntarenas del instituto nacional de seguros hace la publicación esta es la primera publicación que tenemos de don Nicolás la primera la primera porque luego como ustedes ya también lo Kenneth lo señalaba este pues había publicado junto con su esposa un texto que por cierto la pasta era verde y donde venían tres textos dentro venía un texto de su autoría personal que era formación de la flecha de puntarenas es cierto página 6 la página 6 del libro ya me acuerdo de eso y también venía el segundo texto era de la autoría de su esposa y del señor Rodolfo Fernández Carballo que se llama evolución político administrativa de la provincia de puntarenas y el tercer texto que venía en ese texto era un rescate que había hecho don Nicolás y su esposa de un texto clásico que para todo aquel que quiera estudiar lo que fue lo que ha sido puntarenas no puede faltar en su bibliografía que es el texto el puerto de puntarenas de don Cleto González Víquez que para ese momento ya estaba desaparecido porque había sido publicado en 1933 ese texto entonces lo que hace don Nicolás es recuperar ese texto y ponerlo en esta especie de antología que él organiza ¿verdad? y que fue la lectura obligatoria para nosotros desde el 84 hasta el año 92 claro desde que yo entré en el cole siempre teníamos que leerlo y recuerdo que no fue solo en primer año yo tuve que volverlo a leer en quinto estando en quinto tuve que volverlo a leer pero eso es muy importante porque hoy los muchachos de la escuela y del colegio no conocen nada de puntarenas y en aquella época ustedes ya conocían algo claro es lo que decía Carlos ahora que nos obligaba a don Nicolás a leer una noticia claro y yo me acuerdo que don Nico fue la primer clase que tuve yo en el Montserrat fue con don Nico en el séptimo año siete y media de la mañana la otra semana no la otra semana no porque nosotros recibíamos clases de sociales como dos o tres veces por semana y nos dijo para la próxima clase tienen que traerme una lunes y miércoles tienen que traerme una noticia comentarla aquí y exponerla y siempre se nos olvidaba entonces en la mañana todos andamos buscando el perico corriendo a mi no se me olvidaba a mi rumbo a todos se nos olvidaba bueno ahora resulta que no se te olvidaba y resulta que hay algo muy importante que no podemos olvidar de don Nico y es el hecho de que don Nico fue y así se lo manifestaba yo en los últimos tiempos cuando este conversábamos en casa de don Mario o en casa de doña Esther conversábamos yo le decía que él había sido en Punta Arenas el gran director el director por antonomasia ya casi vamos a eso porque me están diciendo que vamos a un corte esos técnicos son muy necios definitivamente más con el técnico que tenemos esta noche vamos a un corte ya regresamos estamos en conversarte un conversarte en memoria de don Nicolás Chenapuy ya regresamos les habla la doctora Ana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa vida y salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más mi papá porteño de nacimiento votando su puerto que se dedicó a la docencia fundó el primer colegio privado el colegio Montserrat y también trabajaba de director en el liceo nocturno José Martín por sus aulas pasaron cientos de puntarecenenses deseosos de superación para quienes siempre tuvo palabras de aliento y una mano amiga junto con mi mamá también profesora de estudios sociales escribió el libro de estudios sociales una educación curricular que se utilizaba en séptimo año en los colegios de la provincia lo extrañamos cada día de nuestra vida pero nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de saber su gran aporte a la educación puntarense y continuamos ya estamos en la última parte de conversarte qué rapidez qué rápido realmente y don Manuel Alvarado estaba comentándonos antes de irnos al corte que él le decía que él era el director de directores el director de directores el director por antonomasia de puntarenas y es que en 1973 este Nicolás comenzó a ser director del liceo nocturno José Martín y duró en esta dirección hasta 1989 bastante fíjense esa cantidad de años no no podríamos rastrear a no ser que hablemos de Antonio Gámez González que fue director de la escuela pública de varones antes de que tuviera su nombre por tantísimo tiempo ¿verdad? y luego don Nicolás y luego en 1990 pasó a trabajar en la dirección regional como este asesor de estudios sociales y ahí es donde se jubiló pero también tenemos que decir claro ya entendí por qué fue que cambió de dirección en el colegio Monserrat claro ya no tenía chance el colegio Monserrat fue fundado en 1979 y él fue director desde el 79 hasta el 89 cuando pasó a ser la segunda socia que fue Marielos Angulo Leandro aquí tengo una fotografía de don Nicolás cuando fundó el liceo perdón el colegio Monserrat esa era la foto oficial que salía en todos los anuarios esa fue la foto que salió en el anuario esa era la foto de cuando Nicolás fundó el colegio Monserrat en 1979 eso es del 79 realmente del 7 y hablando del anuario mi primer trabajo profesional a los 14 años fue haciendo las fotos del anuario del colegio y precisamente este fue el primer anuario del colegio Monserrat que fue publicado en 1984 no porque en ese año se graduara la primera generación que había entrado a séptimo año sino porque en ese año se graduó la primera generación que había entrado en 1984 1979 pero que entró a tercer año entonces se graduaron aquí esta es el primer este el primer anuario verdad pero también don Nicolás en el Martí eso lo voy a pasar a Kenneth porque ya está babeando por ver ese en el Martí don Nicolás en 1975 se preocupó por lo que ahora falta desgraciadamente en el Martí rescatar la memoria de esta institución grande de Punta Arenas y don Nicolás en esta revista de 1975 rescató la memoria del liceo José Martí siendo entonces además de educador tal vez es uno de los escritores más prolíficos de literatura académica y este en 1988 cuando el ministerio de educación pública da este luz verde a poner de nuevo el bachillerato don Nicolás muy preocupado por sus estudiantes de quinto año en ese momento bueno la generación la generación de Kenneth y las generaciones del liceo José Martí este entre él y yo yo trabajaba en el colegio Montserrat en ese momento me pidió que escribiera algo de español y entonces yo escribí un texto antes de que ningún profesor de Costa Rica escribiera un texto para bachillerato en español yo lo escribí y entre don Nicolás y yo lo digitamos pues lo escribimos a máquina en los esténciles y entre él doña Marielos y yo los tiramos en los pasillos del lado sur del colegio Montserrat en el polígrafo y tiramos muchísimos ejemplares esto es lo que queda de ese texto de bachillerato de español que se vendió en el colegio nocturno José Martí en el diurno José Martí y en el colegio Montserrat 500 colones costaba ese fue el que yo sé y era bastante 500 colones hicieron negocio bueno fue mucha la trabajada este fue el texto y este texto don Nicolás doña Marielos y yo lo tiramos porque era tirado en el mimeógrafo en el polígrafo lo tiramos esa vez en 1988 para retomar el bachillerato que se imponía nuevamente y ya para terminar pues Nicolás en sus últimos momentos cuando estábamos en el faro ¿verdad? cuando se reunía con doña Esther con don Mario con doña Alicia en el faro este es don Nicolás esta foto creo que vale más todavía que las fotografías anteriores pues esa foto es cuando don Nico tenía 77 años y estaba a punto de irse a punto de cruzar el límite de la vida acá bueno esta fotografía más o menos es del 2018 justamente ese año ese año pues fallece no él sino que fallece doña Marielos su esposa o el 29 de junio del año 2018 queda viudo y don Nico pues el 28 de agosto del año anterior el año 2020 fallece y pues con él se va toda una época en la educación puntarenense Kenneth hablemos ya en los últimos minutos que tenemos que 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 sentís vos que fue lo que yo sentí también además y y si don Manuel quiere interrumpirnos pues también tiene su su parte activa pues fue profesor de nosotros también este ser parte de la familia Chenapuy Montserrat mira es que hay tantas cosas tantos sentimientos primero obviamente la época del colegio de todos nosotros es como nos marca nos marcó y a todos nos ayudó un montón el nivel de exigencia que nos ponía el Montserrat no era jugando nosotros acordate teníamos exámenes todas las semanas sin derecho a decir que no siempre era examen 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 y y te marca aparte de eso fue muy lindo porque era un colegio muy pequeño éramos muy poquitos éramos 80 y pico yo creo que el máximo que llegó a ver que fue el año que yo ente eran 115 115 personas fue el máximo que llegó a tener el colegio y eran muchos eran muchísimos y entonces éramos como una hermandad todos nos conocíamos éramos maldosos como nada los grandes hacíamos las maldades a los chiquitillos pero siempre fue algo muy lindo porque al día de hoy ve que todos nos conocemos nos llevamos bien todos los que en algún momento compartimos la misma generación todos nos llevamos muy bien yo pasé la peor época del colegio Montserrat a nivel deportivo como anécdota yo no fui parte de eso eso fue realmente una miseria en el colegio Montserrat ser parte de la selección de fútbol del colegio Montserrat es catalogada la peor selección de fútbol de la historia recuerdo un partido ni la liga nada liceo Martí 22 colegio Montserrat 0 yo ya no estaba yo ya no estaba pero si me acuerdo y a todos nos dio vergüenza el fútbol que hicimos nosotros lo anularon puedes imaginarte eso pero eso fue parte de la historia que pasamos todos como estudiantes y don Manuel usted como como profesor como compañero de don Nicolás alguna alguna algún recuerdo que le haya quedado usted de él directamente o algo bueno para mí fue un director porque siempre fue director como lo señale verdad era un director muy ecuánime nunca se exaltaba nunca se enojaba siempre y ya si claro pero yo lo visualizo más como director no tanto en el colegio Montserrat que era como usted lo acaba de señalar un colegio de una hermandad verdad sino en el liceo nocturno José Martí donde pues para nadie es un secreto que que ya para esta época ya el 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 colegio nocturno tenía ciertos elementos claro verdad que venían pues de ciertas zonas de la ciudad y que pues hacían difícil esto y Nicolás siempre supo llevar con mucha ecuanimidad con muy buen trato porque eso era importante y en el nocturno el buen trato es indispensable una inteligencia emocional tremenda claro siempre lo recuerdo en el portón primero en la puerta que era una puerta de madera la del martí con vidrio y luego portón cuando ya lo cambiaron pero siempre ahí parado a veces de manga larga a veces de manga larga guayaberas además o a veces guayaberas también esperando dándole la bienvenida el saludo de buenas noches a los estudiantes verdad algunos no respondían entonces él insistía en el saludo verdad lo vi resolver muchos casos a nivel de dirección a nivel de problema de compañeros siempre con una gran ecuanimidad con una gran sabiduría con una gran inteligencia emocional eso era Nicolás señores tenemos que irnos lástima lástima porque si hay mucho que hablar pasa mucho 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 y nos queda mucho por desarrollar vamos a tener que hacer en algún momento otro no en la segunda parte no en honor a don Nico pero si en honor a la educación puntarenense don Manuel que hay muchas gracias claro claro y hay muchísimos buenos muy buenos educados muchas gracias gracias a vos por invitarme estamos como siempre en algún momento vamos a venir aquí a hablar de tu papá muchas gracias cuando gustes igual muchas gracias muchas gracias muchas gracias de cultura como ha estado creciendo a ustedes muchas gracias este ha sido conversarte el arte de conversar en una emisión más en memoria a Nicolás Chenapuy un saludo para todos ustedes nos vemos la próxima próximo miércoles 9 de la noche en canal 9 8 perdón canal 8 de cabletica y canal 15 de cabletica y también con su repetición sábados 9 de la noche radio puerto tv en la página oficial de radio puerto tv en facebook y en el canal oficial de youtube de radio puerto tv y en la lista de reproducción conversarte costa rica nos vemos la próxima chao buenas noches a y i i i e i i i i ¡Suscríbete!